Bienvenidos. En esta ocasión, revisaremos los primeros pasos para configurar nuestro espacio en plataforma. Para comenzar, deberás de identificar tu materia dentro de la plataforma. Al ingresar, podrás ver en el bloque de vista general del curso todos los espacios a los que estás inscrito. En esta ocasión, yo impartiré la clase de tecnologías educativas, por lo cual ingresaré a este espacio dando clic. Recuerda que podrás visualizarlo a partir del día jueves 21 de mayo. Al ingresar, me aparece la estructura general que tendrá mi curso. Esta estructura será uniforme para todas las clases y permitirá que el estudiante se familiarice más fácilmente con esta modalidad de clases. Veamos qué tiene tu espacio. Para empezar, tiene un primer momento de introducción a la materia, en donde deberás de incluir una imagen relacionada a tu curso. Después, un mensaje de bienvenida, donde puedes redactar algunas palabras que inviten al alumno a explorar la materia y a participar a lo largo de la clase. También, se incluyen tus datos e información de contacto, los foros principales de comunicación y una serie de plantillas que te ayudarán a darle una estructura uniforme a todas tus actividades. Por último, podemos ver nuestros seis mosaicos o bloques en los que se llevará a cabo la materia de verano. En esta ocasión, únicamente configuraremos la primera parte de nuestro espacio. Identifica el engrane principal de la materia y da clic al botón activar edición. Al hacerlo, se despliegan todas las opciones que te permiten configurar cada elemento de tu espacio. Ahora bien, como nos indican las instrucciones de nuestro espacio, necesitas incluir una imagen del curso. Esta la puedes diseñar tú o puedes buscarla en una página de imágenes sin derechos de autor. Recuerda que, durante todo el verano, deberás de utilizar recursos que respeten los derechos de autor y esto incluye las imágenes. Puedes ingresar al sitio pixabye.com. Pixabye es un sitio web internacional que cuenta con fotos e imágenes de alta calidad sin derechos de autor. Al ingresar, podemos buscar una imagen alusiva a tu curso. Por ejemplo, yo buscaré la palabra tecnologías. Una vez que encontraste una imagen que te guste, da clic sobre la misma y descárgala en tu computadora. Volvemos a nuestro espacio de plataforma e identificamos el engrane que te permitirá incluir la imagen que acabas de descargar. Este se encuentra justo aquí. Damos clic. Nos abrirá una nueva ventana con el editor de texto y lo único que deberás de hacer es habilitar la barra de opciones e identificar el botón para subir imágenes. Da clic y selecciona la opción de buscar o cargar una imagen. Asegúrate que esté en subir un archivo y seleccionalo desde tu computadora. Una vez que lo seleccionaste, sube el archivo, da clic en insertar y con el botón derecho de tu mouse ajusta la imagen al tamaño que creas conveniente. En este espacio puedes incluir nuevamente el nombre de tu materia o borrar el texto. Guarda los cambios. ¡Y listo! Ahora tienes una imagen de inicio del curso. Para colocar el mensaje de bienvenida, simplemente identifica el botón editar que se encuentra a la derecha de la etiqueta y da clic en el botón editar ajustes. Aquí se abrirá el mismo editor de texto que te permitirá incluir el mensaje que tú quieras. Puedes ponerlo en negritas, en cursiva, resaltarlo en otro color, no resaltarlo o cambiar el color del texto. Es tu decisión. Una vez que hayas terminado, da clic al botón guardar cambios y regresar al curso. ¡Excelente! Ya tienes tu imagen de inicio del curso y tu mensaje de bienvenida. Para incluir tus datos, identifica nuevamente el botón de editar ajustes y realiza los pasos anteriores. ¡Y listo! Ya tienes la primera parte de tu curso configurada. Ahora podemos comenzar a incluir el contenido.